Así arranca la emisión vespertina, de inmediato damos el pase a nuestra compañera Indira López Viznú desde el Palacio de Miraflores. Adelante Indira. Muy buenas tardes, gracias Carlos por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora cuando continúa la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien recibe en el Palacio de Miraflores a Yanni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA. Esto como parte de la gira de Yanni Infantino por los distintos países que componen la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol. Allí vemos la llegada de Yanni Infantino recibido también por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Un apretón de manos que da cuenta de lo que ha sido esta cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la FIFA. Justamente, Yanni Infantino lleva consigo un tapabocas con el tricolor nacional como parte de esos afectos que se van demostrando entre las organizaciones deportivas internacionales con nuestra amada tierra Venezuela. Es allí, en estas imágenes, donde estamos viendo el recibimiento afectuoso que le da el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a todos los integrantes de esta junta directiva de la FIFA. Acompaña también la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Como parte de lo que ha sido este recibimiento acá en el Palacio de Miraflores. Es un emotivo encuentro que va a permitir consolidar las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y también entre la FIFA. Acompaña también este encuentro el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Es así como Giovanni Vicenzo Infantino, quien por primera vez visita nuestra nación, estará realizando una gira con la finalidad de sumar al desarrollo del fútbol sudamericano al tiempo que la FIFA presentará la propuesta de realizar una Copa Mundial cada dos años. En este encuentro se van ratificando esas relaciones de cooperación entre Venezuela y la FIFA para ir apoyando también a todo el talento venezolano. Más temprano Gianni Infantino expresó a los medios sus afectos a Venezuela y ha dicho, tengo una relación muy especial con Venezuela porque mi primer mundial fue cuando llegaron a esa final del mundial sub-20. Ahí pude ver gran talento que hay aquí, dijo Infantino al recordar que Venezuela protagonizó esta final contra Inglaterra en el año 2017. Y aunque no logramos, el triunfo labirotinto de la sub-20 demostró sus amplias capacidades. Van conversando lo que ha sido esta política entre la FIFA y la República Bolivariana de Venezuela, justamente en la apuesta al deporte del balompié en suelo venezolano y en el mundo. Y en ese sentido Venezuela tiene sus esperanzas en el desarrollo del talento nacional. Ahí es así como el gobierno bolivariano mantiene su apoyo a los talentos que van naciendo cada día en estas categorías de nuestra gloriosa vinotinto. A esta hora nos enlazamos con la actividad principal de esta jornada presidencial. Adelante. A esta hora continúa la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta visita que realiza Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA. Esto como parte de esta gira que realiza Gianni Infantino por los distintos países que componen la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol. Ha sido un encuentro fructífero entre la República Bolivariana de Venezuela y la FIFA para seguir apoyando al talento deportivo nacional, dar ese impulso, ese desarrollo a nuestros atletas venezolanos que han venido brillando con estas actuaciones que se han dado tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como en los Paralímpicos y en todas las justas deportivas donde han tenido que medirse. Y así justamente el gobierno bolivariano continúa prestando todo este apoyo. Y parte de esta reunión es para estos acuerdos que se vienen dando entonces para ir promocionando todo el deporte venezolano. Ese recibimiento que se le ha dado en esta tarde a Gianni Infantino por parte del jefe de Estado y de Gobierno y también por integrantes del gobierno bolivariano. Ha sido un encuentro emotivo. Han estado compartiendo sobre estas políticas deportivas que van siempre en cooperación y que van además acompañadas de toda esta diplomacia bolivariana que ha puesto muy en alto la paz, el nombre también de la República Bolivariana de Venezuela para seguir apoyando a nuestros atletas. Justamente hasta ahora continúa lo que ha sido el desarrollo de esta reunión, de este importante encuentro entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Giovanni Vicenzo Infantino, quien por estos días estará dando lo que será entonces esta gira con la finalidad de sumar al desarrollo del fútbol sudamericano al tiempo que la FIFA presentará la propuesta de realizar una Copa Mundial cada dos años. Con música venezolana se recibe acá en el Palacio de Miraflores a Giovanni Vicenzo Infantino en lo que ha sido este emotivo encuentro que acompaña también la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, como también el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez y también nuestro ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, Mervin Maldonado. Ha sido también lo que ha sido este desarrollo de las actividades que se vienen dando en la agenda del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Allí lo vemos en pantalla de venezolanas de televisión para el pueblo venezolano. Es la cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la FIFA para apoyar a nuestros atletas. Más temprano, Gianni Infantino ha venido expresando todo lo que han sido sus afectos a Venezuela. Ha dado importantes anuncios tempranos porque justamente daba lo que es ese apoyo, ese aporte al talento venezolano deportivo por demás reconocido por Gianni Infantino. Allí vemos al mandatario nacional justamente con la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro y Gianni Infantino, en lo que es este recibimiento con el folclor venezolano, nuestro sentimiento patro mostrado a Gianni Infantino en esta tarde en el Palacio de Miraflores. Nuestras niñas y niños dando ese recibimiento muy efusivo, muy emotivo, mostrando lo que es Venezuela. Venezuela es paz, Venezuela es amor, Venezuela es esa cooperación con las nuevas generaciones para avanzar en lo que es entonces el desarrollo del talento deportivo nacional. Es la apuesta al deporte del balompié en suelo venezolano y en el mundo. Y en este sentido Venezuela tiene sus esperanzas en el desarrollo del talento nacional y el gobierno bolivariano mantiene su apoyo a los talentos que van haciendo en cada categoría de nuestra gloriosa vino tinto. Vemos allí entonces en las imágenes a esta hora lo que ofrecemos por las pantallas de venezolanas de televisión, las muestras de demanda, de cooperación de Venezuela con todas las organizaciones del mundo que apuestan al desarrollo y al deporte. Allí vemos a los niños que están entregando un presente a Gianni Infantino en lo que ha sido este recibimiento que le dan los niños. También como muestra de lo que ha sido esta visita, nos referimos a los niños Victoria Sofía Machado López de 6 años y Sebastián Miguel Machado López quienes entregan este presente a Gianni Infantino. Allí lo vemos en un emotivo encuentro donde los niños y niñas ya se preparan como talento venezolano, como esperanza deportiva, que sueña y se prepara para pisar grandes escenarios deportivos, comparten y se dan allí la mano, se estrechan los puños para darse entonces este reconocimiento de afecto de esta nueva generación con Gianni Infantino. Un recuerdo para toda la vida que les quedará entonces a los niños Victoria Sofía Machado López de 6 años de edad y Sebastián Miguel Machado López que acompañan esta actividad. El presidente de la República también conversa con ellos dándole allí lo que es ese soporte deportivo, los principios, los valores que crea el deporte para la vida, para la paz, para el desarrollo humano, como parte de lo que se va haciendo en el mundo deportivo. Giovanni Vicenzo Infantino visita por primera vez a Venezuela y estará realizando una gira con la finalidad de sumar al desarrollo del fútbol sudamericano al tiempo que la FIFA va a presentar esta propuesta de realizar una Copa Mundial cada dos años. Allí entonces vemos lo que ha sido el desarrollo de esta reunión. Han quedado los niños impregnados de este talento, también impregnados de la esperanza para continuar estas acciones deportivas. Mucho amor, mucho cariño, mucho sentimiento patrio se está dando esta tarde acá en el Palacio de Miraflores cuando continúa esta agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ya se acercan acá a la puerta del Palacio Presidencial durante la comparecencia además de ambas autoridades a lo que ha sido esta importante reunión, una interacción con la FIFA a través de este interrector, la Federación Venezolana de Fútbol, que fue fundada en el 1 de diciembre del año 1925 en Caracas. Interactúa también además con la Conmebol. Allí vemos el apretón de manos del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con el presidente de la FIFA en lo que ha sido este encuentro tan emotivo que se da en esta tarde en el Palacio de Miraflores. Han dado importantes desarrollos dentro de todo lo que ha sido esta tarde de reunión entre la FIFA, que es una institución deportiva, la más importante del mundo, porque reúne al deporte más practicado y seguido a nivel global. Venezuela tiene 95 años como federación inscrita ante la FIFA y ha acudido a 7 mundiales menores y uno de playa y uno de fútbol sala. Entonces allí vemos lo que ha sido el final de este encuentro entre la FIFA y el gobierno bolivariano de Venezuela. Muy alegre se va Giovanni Infantino, justamente en lo que ha terminado esta reunión. Agradece a esta hora al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, justamente por lo que ha sido este importante encuentro en el Palacio de Miraflores. La cita que ha evocado al deporte, también al futuro, al desarrollo de la paz de nuestros atletas. Y es así como el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa esta agenda. Saludos a todos, a todas, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, mi saludo en esta tarde calurosa. Calurosa, calurosa, calurosa. Está haciendo bastante calor hoy. Hemos tenido una muy grata conversación con el presidente de la FIFA, Jan Infantino, Giovanni Vicencio Infantino. Mejor conocido en Venezuela como Juan Vicente Infantino. Agradable conversación. Bueno, él está de visita en Venezuela. Vino a sostener reuniones con la directiva de la Federación de Fútbol de Venezuela. He tenido la oportunidad de conocer a su presidente, Jorge Jiménez. Joven presidente. Me dice que tiene 34 años. Lo he conocido y me ha impresionado, bueno, sus criterios sobre el fútbol venezolano. Hemos estado acompañados también de otro gran futbolista, otro gran deportista, el profesor y diputado Pedro Infante. También de la Federación Venezolana de Fútbol. Hemos compartido, bueno, criterios. Él ha venido a reunirse con la Federación de Fútbol a hablar temas del fútbol mundial, de los mundiales de fútbol hacia el futuro, del apoyo de la FIFA a la Federación Venezolana de Fútbol para el desarrollo, a la masificación del fútbol en Venezuela. Le he dado la primicia al presidente de la FIFA, del inicio, ahora en el mes de noviembre, de la construcción del nuevo y gran estadio de fútbol de la ciudad capital, de la Gran Caracas, el Centro Nacional de Fútbol. Ya tenemos el proyecto listo, elaborado, los cálculos, todo. Vamos a empezar el movimiento de tierra y hemos conseguido los recursos para regalarle a la Gran Caracas, regalarle al fútbol venezolano, un gran estadio diseñado por los mejores arquitectos de Venezuela y del mundo. Ya se presentará la maqueta, el formato, el proyecto. Ya tenemos la ubicación en los terrenos adyacente al hipódromo, la rinconada, casi al lado donde estamos construyendo ya a paso avanzado el estadio de béisbol más moderno que va a tener Venezuela. A paso avanzado. Así que le he dado la buena noticia, la buena nueva, al presidente de la FIFA y al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de la construcción del Centro Nacional del Fútbol y del estadio más moderno y avanzado que va a tener Venezuela. El último estadio en que se construyó se construyó por parte del general Pérez Jiménez en los años 50. Como parte de la construcción de la ciudad universitaria de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela en los años 50, ¿verdad? Señora vicepresidenta. Como parte de la construcción, bueno, del Paseo Monumental Los Proces, el Paseo de Los Ilustres, la ciudad universitaria, se construyeron el estadio en Olímpico donde se juega el fútbol en Caracas y el estadio en el béisbol. 70 años después ya estamos culminando el estadio en el béisbol que va a ser un gran centro béisbolero nacional e internacional. y estamos dando este paso. Le di la buena nueva, la buena noticia y le pedí apoyo a la FIFA para el fútbol venezolano. Le pedí apoyo para recuperar y poner a tono todo el sistema de estadio. Recordamos la Copa América que hizo nuestro comandante Chávez en el año 2007. La mejor Copa América que se ha jugado jamás aquí en Venezuela, 2007. La recordamos. El doctor Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional, futbolista consagrado, era vicepresidente de la República para entonces. ¿Verdad? era vicepresidente de la República para entonces. Y le tocó supervisar la construcción de nueve estadios. Nueve estadios de béisbol que le quedaron como patrimonio de fútbol, perdón, corrijo. Nueve estadios de fútbol que quedaron como patrimonio en el país. Bueno, hay que retomar con fuerza todo este movimiento de masificación del fútbol. Estuvimos recordando a Diego Armando Maradona, nuestro hermano Diego Armando. Yo creo que Diego Armando estuvo presente ahí en el despacho uno con nosotros. Con su alegría siempre. Infantino, presidente de la FIFA, gran amigo de Maradona, de Diego Armando Maradona. Estuvimos hablando de él. Él guarda grandes recuerdos, un gran cariño, un gran afecto. Por Diego Armando Maradona, le conté la gran amistad que unió a Maradona con el comandante Chávez, con nuestro país, conmigo, bueno, con nosotros, la gran amistad con Maradona. Le conté que yo hablé con Maradona días antes de su fallecimiento. Y quedábamos pendientes en que nos iba a visitar, nos veíamos. Y siempre le conté que en las conversaciones largas que tuvimos con Maradona cada vez que nos visitaba, hablábamos de fútbol. Él ha sido el mejor futbolista de la historia conocido hasta el día de hoy. Ha habido grandes futbolistas, seguro. El Rey Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, bueno, grandes futbolistas, sin lugar a duda. Pero en la cima, Diego Armando Maradona, de la historia del fútbol mundial. Nuestro gran Diego, el Diego de los pueblos, le decía yo, el Diego de los pueblos. Y cuando hablábamos, él me daba tres consejos. Se lo recordé a Jorge Jiménez, joven presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y se lo recordé a Pedro Infante, joven futbolista, deportista, y también directivo, ¿verdad? Vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y se lo dije a a Juan Vicente Infantino, Giovanni Vicencio, mejor conocido como Gian Infantino, presidente de la FIFA. Diego Armando nos recomendaba tres cosas para el desarrollo del fútbol al máximo nivel y para llegar a lo que vamos a llegar tarde o temprano, un mundial, porque vamos a llegar perseverando, perseverando a las nuevas generaciones. Uno, la masificación del fútbol, apoyar la masificación del fútbol, apoyar los clubes deportivos y los clubes de fútbol en todo el país. En esa dirección hay que hacer más. Estamos haciendo, pero hay que hacer mucho más. Primero. Segundo, el fortalecimiento de la liga de fútbol profesional. Cuando hablamos de esto, hablamos del fútbol masculino y del fútbol femenino. Masificación del fútbol masculino, masificación del fútbol femenino. Segundo, el fortalecimiento de la liga de fútbol profesional. Tanto masculina como femenina y se está fortaleciendo y se está transmitiendo. La transmite Meridiano TV, la transmite Tele Tuya, la transmite TV, la transmite, bueno, transmite público. Ahora que hemos autorizado, señora vicepresidenta, que por lo menos el 40% del aforo pueda participar en los estadios, bueno, garanticen, porque los estadios estaban pelados, no iba nadie por el producto del coronavirus. Ahora que por lo menos el 40% de el aforo pueda participar, ¿verdad? Sería interesante que empiece a aplicarse en béisbol, en fútbol, en baloncesto, etcétera, etcétera. Todo con bioseguridad, como sabemos. Era la segunda recomendación de Maradona y la tercera era buscar, propiciar que los mejores talentos de fútbol vayan a jugar en las ligas europeas. era una recomendación técnica, táctica de calidad que él hacía. Me decía, mira, Nicolás, si tú pones nueve jugadores en las mejores ligas de Europa y vas creciendo, esos jugadores adquieren la calidad de esa liga, la técnica, la disciplina y después cuando los pongas en la selección nacional, eso se va a expresar en capacidad de juego, capacidad física, capacidad técnica, capacidad psicológica. Eran tres recomendaciones, las estuvimos recordando con el presidente de la FIFA, recordando a nuestro gran Diego Armando Maradona. Cuando salimos del despacho uno del presidente, a la derecha hay una esquina en homenaje a Diego Armando Maradona. Hay una esquina en homenaje de Diego Armando Maradona, con su permiso. Hay una esquina, nos acercamos, está la foto de Maradona, los dos ahí juntos, está un balón, el último balón de fútbol que me regaló con su firma, una franela hermosa allí que me regaló con su firma y lo recordamos. Así que ha sido una jornada bastante agradable y espero que se fortalezca como me dijo aquí en esta escalera la relación de la FIFA con la Federación Venezolana de Fútbol, con el fútbol venezolano y le podamos dar buenas noticias a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes y a todo el mundo futbolero de Venezuela. Buenas noticias para seguir creciendo, para seguir creciendo. Ojalá la Federación Venezolana de Fútbol de Venezuela logre coordinar con la FIFA para que en los años que están por venir podamos tener algunos eventos internacionales en Venezuela, algunos eventos internacionales que le den mayor motivación al movimiento futbolero de Venezuela. Así que ha sido un viernes diferente, viernes diferente. Hoy es 15 de octubre, es viernes y Silita cumpleaños. ¿Ah? Es viernes y Silita cumpleaños. Vale, le doy las felicitaciones. Ah, Silita, vale. Está de cumpleaños la Silita. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué talco? Bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Así es, señor presidente. La primera pregunta, la fórmula Juan Andrés Daza del canal de televisión La Tele Tuya. Buenas tardes. En primer lugar, la felicitación para la primera combatiente, la señora Silvia Flores, que la pase muy bien. Un día viernes. Mis felicitaciones. Bueno, señor presidente, Nicolás Maduro, creo que usted ha abordado muy bien todos los temas. Ha sido una síntesis muy importante de la visita de una personalidad como Jan Infantino a Venezuela. Y mi sugerencia, más que una pregunta, ya que está presente también Beba Pedro Infante, a Mermi Maldonado, ministro, es sembrar el fútbol en Venezuela. Tenemos a nuestra máxima representación, la selección Minotinto, en plena clasificación al mundial, en una situación difícil, pero apostamos que con esta nueva federación para el 2026 estemos allí. Y es, así sean campos rurales, que haya canchas en cada estado y en cada zona rural de Venezuela. No tiene que ser la más desarrollada cancha, pero que tenga un balón y un terreno donde jugar de manera organizada. Eso es lo que necesitamos para nuestro fútbol. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo y forma parte de la idea que nos daba Maradona de la masificación del fútbol. Y yo le pido al ministro que está aquí presente, Mermi Maldonado, buen ministro, le pido a la Federación Venezolana de Fútbol, con la compañía cercana de la vicepresidenta, que hagamos un plan de masificación de canchas. Estoy de acuerdo. Lo asumo como propuesta. Y hagamos esa inversión. La inversión que se hace en canchas de fútbol y en masificación del deporte es ganar-ganar para la juventud. Es ganar-ganar para los niños y niñas. ¿Ves? Bueno, hacer... Yo una vez hace años vi un proyecto que tenía un costo estándar para establecer cancha de fútbol, cancha de básquet futbolito y cancha de béisbol en la misma pasada. Necesitabas no sé cuántos metros cuadrados y te metías a construir eso. Vamos a tomarlo. Por eso es que fíjense ustedes, este tipo de visión debe darle impulso, motivación al movimiento deportivo venezolano. Yo quiero ver eso pronto, señora vicepresidenta, ministro Mervi Maldonado, diputado, Pedro Infante, Federación Venezolana de Fútbol, vamos a hacerlo, estoy de acuerdo, multiplicar, plan mil canchas, lo llamo ahorita aquí, mil canchas a lo largo y ancho del país, para los muchachos, muchachos, niñas y niñas, en un modelo nuestro venezolano, pues, estoy de acuerdo con Teletuya. ¿Hay otra pregunta? Si no hay otra pregunta, ¿qué dicen? Sí, la segunda pregunta la realiza Andrés Vieira de Telesur. Quitate la máscara, para verte. Ah, eres tú, vale, yo siempre veo tus reportes, de Sao Paulo, Recife, Brasilia, Río Janeiro, eres tú. Soy yo, presidente. ¿Vos sé cuántos años tienes? 33. 33, que vaya a preguntar por ser. Presidente, gracias por la oportunidad, quería saber sobre esta propuesta de realizar un mundial a cada dos años, ¿qué le parece esto para Latinoamérica, la importancia que esto tiene también para el desarrollo del fútbol, un deporte tan importante, un deporte tan de calle, ¿qué importancia tiene este mundial a cada dos años? Gracias. Muy buena pregunta, sobre todo de venir de un brasilero, ¿no? Fíjense, yo le dije al presidente de la FIFA, siendo muy niño, en 1970, vi el primer mundial de fútbol en vivo y directo, por vía satélite, empezaba a funcionar el satélite, ese mundial de fútbol en México, 70, México 70, lo ganó Brasil, 4 a 1 en la final, contra Italia, Pelé, Garrincha, Tostado, Riverlino, Jair Cinho, después Jair Cinho jugó en Venezuela en el fútbol venezolano, tremendo equipo, inigualable, desde esa época, siendo muy niño, yo tenía 7 años, iba a cumplir 8 años, siempre hemos disfrutado, yo he disfrutado mucho los mundiales de fútbol, siendo Venezuela un país béisbolero, por excelencia, durante mucho tiempo, ahora es futbolero, muy futbolero, siendo un país béisbolero, el país se paralizaba cuando venía, cuando viene el mundial de fútbol, mundial 74, 78, 82, la proeza de Maradona, en México 86, etcétera, y siempre le queda a uno, como ciudadano, como fanático del fútbol, le queda, cuando termine el mundial de fútbol, le queda como un vacío, como el deseo de que hubiera continuado el mundial, o como el deseo de que venga pronto el mundial, por eso le he dicho, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de fanático del fútbol, que me parece una extraordinaria idea, que el mundial de fútbol pueda jugarse cada día, es una tremenda oportunidad, que se abran las compuertas para que más equipos de fútbol vayan, ¿verdad? Mientras más equipos representen a Sudamérica, África, Asia, bueno, el talento deportivo del mundo podrá encontrarse, y esa fiesta deportiva, cada dos años, llenará de emoción, de alegría, y de buenos ejemplos a la juventud, fue la opinión que yo le transmití, eso no depende de mí, depende de la Federación Venezolana de Fútbol, que ellos tomarán su decisión, pero le dije, si de algo sirve mi opinión, estoy de acuerdo, que cada dos años sean los mundiales de fútbol para alegría y motivación de los niños, niñas, de la juventud, y de nosotros los fanáticos, me parece buena idea, bueno, le doy las gracias, me voy porque Silvia cumple años, y es viernes, y ustedes saben que es viernes, ¿verdad? Cuídense mucho, bioseguridad, mira que el cuerpo lo sabe, tengan cuidado, gracias pues, hasta luego, que Dios los bendiga. Esta agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en lo que ha sido esta visita de Gianni Infantino al Palacio de Miraflores, presidente de la FIFA, ha dicho además que se instalará, se dará este gran estadio de fútbol para la Gran Caracas como centro nacional del fútbol, y también ha hecho llamado para continuar los planes de masificación del fútbol en Venezuela como un aporte a todo el talento de fútbol nacional, también ha llamado a lo que es el fortalecimiento de los clubes y también ha dicho que apoya esta propuesta de la FIFA de hacer un campeonato mundial cada dos años. Ha felicitado también a la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro en su cumpleaños, justamente así termina esta comparecencia del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a los medios nacionales e internacionales que acompañaron esta agenda de trabajo en el Palacio de Miraflores. Con este resumen y este contacto devolvemos al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.